Los robados sí, pero también aquellos que no estén registrados con el operador, si acaso los traemos del extranjero, porque a partir del 22 de abril, miles de chips y de celulares con los códigos e-mails adulterados, que en su momento han sido reportados también como robados, van a ser bloqueados. Atención, 22 de abril, Ociptel, el supervisor de las telecomunicaciones en el país, ha señalado que este procedimiento de bloqueo se va a realizar a la hora en que uno reporte como robado un celular. Pero también, ¿qué pasa con aquellos que se traigan del exterior? Vamos a ver la nota primero y luego damos algunas precisiones. Un equipo móvil comprado en una galería de dudosa procedencia o con el código e-mail adulterado será bloqueado por Ociptel a partir del 22 de abril. El bloqueo será de inmediato para evitar la venta de celulares en muchos casos robados y que son vendidos en tiendas ilegales. Porque ellos lo que hacen es un celular robado, como ya lo bloqueó el dueño del celular, pues le modifican el e-mail. Por ello, a partir de esa fecha, solo funcionarán los equipos que figuren en la lista del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad y los portadores de celulares que no estén en este grupo serán alertados. La empresa operadora le va a enviar un mensaje de texto para avisarle que tiene un e-mail inválido o clonado y luego de dos días va a proceder al bloqueo. Entonces, estos bloqueos ya van a ser más continuos y le va a dar menos margen a los delincuentes para poder usar estos celulares alterados. Ociptel informó que si recibió un mensaje de bloqueo siendo el titular de un equipo móvil, deberá acudir a la operadora para validar los datos y no se proceda con el bloqueo de celular. Pero si compró un teléfono de segunda mano y su e-mail está adulterado, no hay opción a reclamos. Su celular será bloqueado por Ocitel. Asimismo, si compró un celular fuera del país, deberá acudir a la operadora de su elección para que valide el e-mail con la línea comprada y pueda ser utilizado sin problema alguno. Ocitel señala que a diario se reportan más de 4.000 celulares robados. Hace unos días, la policía intervino a la Galería El Pino de los Olivos y detuvo a tres personas que tenían en su poder celulares reportados como robados. Tenían el código e-mail adulterado. Como podemos verificar, el e-mail de este celular Samsung se encuentra erradicado. Los jóvenes fueron detenidos por la policía por el presunto delito de receptación. Ellos integrarían la banda delincuencial Los Receptores de Cono Norte. En el operativo se incautó más de 33 equipos móviles. Los celulares que se encuentran en este local, vamos a incautarlos en su totalidad. Para saber si tu celular tiene el código e-mail adulterado, ingresa a la página Checa tu e-mail de Ocitel. Recuerda que a partir del 22 de abril, solo funcionarán los celulares validados por este organismo. Como podemos verificar, el e-mail de este celular Samsung se encuentra erradicado. Recuerden que la fecha clave es este 22 de abril. Pero tampoco es que se cancelan las líneas de inmediato. Va a haber un periodo que le han denominado de marcha blanca para que usted pueda regularizar. Si es el caso, aquello que ocurra cuando en su celular aparezca un aviso en el cual le digan que ese celular que usted está utilizando tiene un problema. ¿Pero qué es lo que va a ocurrir? A partir del 22 de abril se abren dos listas. Una denominada lista blanca, que son todos los celulares válidos, es decir, que no tienen ningún problema, que no han sido reportados como robados, que tienen sus chips, que tienen todo en orden. Y una lista negra donde van a estar todos los celulares bloqueados. Antes de bloquearse, a estos celulares les va a llegar un aviso para que en caso sea factible usted pueda regularizar. ¿Por qué, por ejemplo? Porque hay un tema en el cual su compañía operadora no compatibilizó adecuadamente el chip o la información con el equipo, entonces usted va a poder acercarse y hacer esa corrección. Sin embargo, aquellos que han comprado un celular robado, evidentemente quedan como poseedores de un equipo robado y por tanto no lo van a poder regularizar. Y claramente, ¿qué va a suceder? Pues el registro, ustedes lo ven, si uno trae un equipo celular de Estados Unidos, de Europa, de otro lugar, se va a tener que acercar al operador, llenar un formulario bastante simple en el cual uno va a explicar que ese equipo que ha comprado afuera lo va a utilizar en el Perú. Puede usted importar comprar cinco equipos por año en el extranjero. Obvio, le va a llegar un mensaje de texto, como hemos dicho, cuando el celular no esté registrado bajo esta figura y por tanto se lo van a cancelar. Esta disposición no es retroactiva, es decir, si usted compró hace tiempo el celular, no hay problema. Pero si le llega el aviso por algún motivo, es decir, hay incompatibilidad entre la información que su empresa, que le permite el servicio de telefonía, tiene respecto al equipo, ahí sí lo va a tener que formalizar. En lo general, no va a ocurrir, pero los que les llegue el aviso, o se ponen al día, regularizan, o si compraron robado, ya saben, queden en el aire. Ese es el objetivo de este registro, que los celulares reportados como robados no funcionen más, en buena hora, y que así sea. ¡Gracias!